¡Mónique Pérez, 22 años, Arecibo! ¡Arecibo! ¡Mónique María Pérez Díaz! Aquí tienen las 16 semifinalistas de Miss Universe Puerto Rico 2013. Miss Arecibo, Mónique Pérez, 22 años, es estudiante de enfermería en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. ¡Arecibo! ¡Mónique María Pérez Díaz! ¡Mónique, Arecibo! Bienvenida. Muy buenas noches, panel de jurados. Y muy buenas noches a mi hermoso pueblo de Puerto Rico. Bueno, sabemos que para un concurso como este hay que estar a dieta bien duro. Me pregunto yo, ¿qué es lo primero que vas a comer si ganas, aunque quedes eliminada lo que pase? ¿Qué es lo primero que vas a comer? ¿Qué es lo que extrañas? Extraño mucho las frituras, las alcapurrias, los bacalaitos, todo eso que es criollo. Me encanta y me hace mucha falta. Esperemos que cuando termine esta noche. ¡Mónique María Pérez Díaz! Vestido color melocotón drapeado en chifón de seda y falda en cool bordado en cristales. El diseñador Harry Robles. ¡Más espectacular! ¡Más espectacular! ¡Más agresivo! Arecibo Mónica Marí Pérez Díaz Arecibo La pregunta le corresponde a Chalim Ortiz Chalim Hola, buenas noches Si llegaras a ser la próxima Miss Universe Puerto Rico ¿Qué causa escogerías para apoyar y por qué? Muy buenas noches nuevamente Me encantaría ser portavoz para personas que sufren de violencia doméstica Yo soy vivo ejemplo de una familia que he podido salir hacia adelante Teniendo un problema de violencia doméstica en su hogar Y entiendo que yo sería una buena portavoz para estas personas Y ayudarlos a unirnos y sacarnos hacia adelante Porque como dijo Gandhi Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo Muchas gracias Muchas gracias Arecibo Una reina tiene que quedar bella en todas las fotos Y por eso nuestro fotógrafo oficial Felipe Torres Seleccionó a Miss Fotogénica Miss Arecibo Monique Marie Pérez Díaz Es la Miss Fotogénica La primera finalista Es Miss Arroyo Miss Fotogénica Monique Marie Pérez Díaz Miss Universe Puerto Rico 2013 Miss Arecibo Monique Marie Pérez Díaz Felicidades a la nueva soberana Que estará representándonos A todos los puertorriqueños En el próximo Certamen de Belleza Miss Universe A celebrarse En el año 2013 A nombre De todos los compañeros de Telemundo Tu canal siempre A los amigos de Telemundo PR.com Centro de Bellas Artes De Ciré Lauri Y técnicos Muchas gracias Puerto Rico Buenas noches Mi Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.